Música Queridos diocesanos, nos disponemos a celebrar y vivir con alegría este mes de octubre, un mes misionero extraordinario en toda la Iglesia. Ha sido convocado por el Papa Francisco para preparar la conmemoración de los 100 años de la Carta Apostólica Máximo Niluz del Papa Benedicto XV, publicada el 30 de noviembre de 1919. Con ella, el Papa quiso dar un nuevo impulso al compromiso misionero de anunciar el Evangelio en todo el mundo, recién terminada la Primera Guerra Mundial. La Iglesia, escribió el Papa, la Iglesia de Dios es católica y propia de todos los pueblos y naciones. Ante el desastre de la guerra, el Papa exhortaba a la misión. A la vez rechazaba cualquier forma de búsqueda de un interés ajeno a la misión, ya que su única razón está solo en el anuncio y la caridad del Señor Jesús, que se difunden con la santidad de vida y las buenas obras. Quien predica a Dios sea hombre de Dios, exhortaba a Benedicto XV. Aprovechando esta circunstancia, el Papa Francisco nos invita a todos los bautizados a orar y reflexionar sobre el anuncio adquentes, es decir, sobre la misión que Jesús nos ha encomendado a todos los cristianos de todos los tiempos, cuando nos dice, id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. El Señor nos llama también aquí y ahora a anunciar el Evangelio a todos los que aún no conocen a Cristo. Y esto vale no solo para continentes lejanos, sino también para nuestra tierra, que es tierra de misión. Esta misión de Jesús es lo que nos identifica como cristianos, como comunidades cristianas y como iglesia diocesana. En palabras de San Pablo VI, evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Ella existe, la iglesia, para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, para ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa, para que la salvación de Dios llegue a todos. Este mes misionero extraordinario es un momento, pues, de gracia para despertar más aún la conciencia misionera de la misión. Y retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral. Para que todos los fieles llevemos en nuestro corazón el anuncio del Evangelio y la conversión misionera y evangelizadora de las propias comunidades. Para que crezca el amor por la misión, que es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Son palabras del Papa Francisco. Ahora bien, si queremos que nuestra iglesia en sus comunidades eclesiales y en sus fieles sean evangelizadores, si queremos recuperar o avivar el frescor, el impulso y la fuerza para anunciar el Evangelio, tenemos permanentemente la necesidad de dejarnos evangelizar y de convertirnos a Cristo y el Evangelio. En nuestro plan de pastoral venimos insistiendo año tras año en la necesidad de trabajar para que nuestras parroquias se conviertan en verdaderas comunidades cristianas, que se dejan evangelizar para ser evangelizadoras. Necesitamos comunidades de discípulos misioneros del Señor, es decir, comunidades vivas desde el Señor y misioneras hacia adentro y hacia afuera para ofrecer a todos el encuentro transformador y salvador con Cristo Jesús. El Señor nos llama a través de la iglesia y del Papa Francisco, pues, a una conversión personal, comunitaria y pastoral al Señor para ser una iglesia en salida, con la alegría de sabernos siempre amados por Dios, acompañados por el Señor y por su gracia y alentados por la fuerza del Espíritu Santo. La misión es ante todo ofrecer el encuentro transformador y salvador con Jesucristo mediante el primer anuncio, y mediante el testimonio de vida, haciendo a los otros partícipes de nuestro encuentro personal con el Señor. Por ello, es tan necesaria la santidad de vida, una unión cada vez más fuerte con Cristo y una implicación más convencida y alegre en su pasión de anunciar la buena noticia a todos, amando y siendo misericordioso con todos. Que este mes misionero extraordinario sea de verdad un tiempo de gracia, en el que intensifiquemos de manera especial la oración, que es el alma de toda misión, así como el anuncio del Evangelio, la reflexión bíblica y teológica sobre la misión, las obras de caridad cristiana y las acciones concretas de colaboración y de solidaridad con otras iglesias, de modo que se avive entre nosotros y en nosotros el entusiasmo y la alegría por la misión. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.